Hey, hola, ¿qué tal? Muy buenas, mi gente linda de YouTube. Les doy la bienvenida a nuestro canal una vez más. Si aún no se han suscrito, suscríbanse, activen la campanita de notificaciones y así por supuesto forman parte de esta linda familia de BobbiTV. Mis amores, como sabremos, este pasado lunes 13 de septiembre se estuvo festejando una de las noches más esperadas de todo el año. Bueno, estamos hablando de la Met Gala, donde la noche estuvo llena de increíbles artistas con sus diferentes looks, pero lo que no pudo faltar en esta pasada entrega fueron las parejitas que se estuvieron robando corazones en las redes sociales por parte de todos sus seguidores y unos que nos enamoraron a todos fueron Chao Méndez y Camila Cabello, los cuales aceptaron muy bien con sus outfits. Siempre las rompen a la hora de vestir para este tipo de presentaciones y estuvieron muy acaramelados robándonos el corazón tras las pantallas. Déjenme saber sus opiniones al respecto en la caja de comentarios. Y otros también chicos que llamaron mucho la atención de parte de sus fanáticos fueron Justin Bieber y Hailey Bieber, los cuales de igual modo lucieron un outfit increíble. La aceptaron muy bien según críticos en moda, pero ¿y ustedes qué opinan al respecto? Y otros chicos, los cuales no pueden faltar en este video. Estamos hablando de Jennifer López y Ben, los cuales estuvieron cautivando todas las miradas de la noche. Hasta protagonizaron besos con mascarillas. De igual modo Jennifer estuvo fabulosa con su vestuario. Bueno chicos, de mi parte esto ha sido todo por ahora. Déjenme saber sus opiniones al respecto. Recuerden suscribirse, un abrazo y los veo en el próximo video. Chao